6 en temporada 6 todavía no habían puesto bots si habían bots no todavía no en la temporada 6 si nunca nunca en mi vida en la temporada 6 te emparejaba con gente de tu nivel tipo si vos eras 9 0 y en esta temporada también en esta temporada también te emparejan con gente de tu nivel si entonces cuando bueno está bien no suscribo pero es mejor que yo quiero a rojo el coco lo disparan con un moco dale este me lo mato ulises ulises porfis dejáme lo porfis dejáme lo muerto pues prefiero eso qué ratón ahí es un secuaz y es un secuaz pero me está jodiendo las pelotas del secuaz este está empezando a joder el total de la surline bot saben que al principio no sabía que estaban las espadas de luz y creí que cuando midas moría soltaba una espada de luz así que yo estaba tipo espera a miras lo mataron soltaron la espada de luz estático me perdí que no mataron la mía no mataron la mía no mataron la mía no mataron la mía me mató rojo curame rápido rojo curame rápido antes de rematarlo curame rojo rojo curame curame chicos destruyan la cámara y cuéreme espera destruya esto y te cura ay espera lo que me matí estoy a dos de vida chicos no se me puso delante este secuaz mírenme alguien se fue a cenahoga nos atacaron nos atacaron Rápido, vamos a la boda, rápido, rápido, rápido No, no, me deletean, me deletean los guardias Me deletean los guardias, chicos Cirro muerto, cirro muerto, cirro muerto, no me voy a coger Destruí los de la boda, matarlos Sale que matarle ese quaz Ok Matarle ese quaz, matarle ese quaz Construí, construí Ah, gracias, rojo Rojo, no podes lutear la boda Es verdad, esto es nuestro, primero esto es nuestro Esto primero es nuestro Uh, tengo pan legendaria Ah, qué suerte Aunque No está tan bien Yo tengo ráfaga épica No, todavía no es Todavía no esperá que estamos curándonos Esperá ¿Querés curas? Tomá Cúrame con el lanzavendas Ahora cambio de lanzavendas y te sigo curando con este Ya, listo, listo, listo Esperá Esperá, no empieces a romper a esas cosas sin mí Ay Rocco, podés entrar Rocco Acercate Rocco, yo podés entrar Tenemos que romper a esto ¿Segís grabando? Marillado de la mía No lucean No lucean, chicos, vamos al punto Debería no lucean Ah, no desuso guas Escucho pasos Tengo lanzamisiles Se acabó muerto Rocco, acá te dejo galas de lanzamisiles, dos Vio Dos de munición Yo tengo un, yo tengo un barret Tengo un barret Nos trataron de disparar, eh Busqué un lanzamisiles con más Ah, entramos al punto solo No les falta, ya tengo Quiero un pago por ayudarte con tus videitos de YouTube Sí, madre mía Suscriba Dejen un comentario si creen que Rocco me debería pagar Un mail de 200 Un mail de 200 Tengo 120 Tengo 123 Tengo 123 ¿Me podés dar un baile de 200 cada mes? Tengo 123 Tengo 123 ¿Quién quiere? Tengo 123 Tengo 123 Es un baile de 200 Lo disparan del chopa Lo disparan del chopa ¿Qué chopa? No veo ningún chopa Ah Che, ¿y cómo la erre esa? Ustedes tienen... Ustedes tienen... Ahí van también Le rebaja el chopa Le rebaja el chopa Dírenles el chopa No tengo... Ah, sí tengo, te voy a encontrar un perro Ahí estoy, ahí estoy Nos disparan desde... Nos disparan de dos lados Nos disparan de dos lados Antes... Antes de ser seguit Chicos ¡Andale! ¡Ustedes! ¡Ven a mi lunch pad! Rápido Tenemos que aprovechar tiempo Vamos a la pantalla A la pantalla A la pantalla ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Suscriptores! Probablemente van a estar mirando este diciendo... ¡Qué camper se mierda! Pero algún día lo van a entender Algún día lo van a entender Cubrite... Cubrite... Ni pasos, viste... Hay que cubrirse también ustedes ¡Se tiraron! ¡Ah! ¡Mati, tirame con las armas! ¿Dónde? ¡Meri! ¡Mulises! ¡Quedate quieto! ¡Quedate quieto! ¡Quedate quieto! ¡Seguí disparando! ¡Yo te juro! ¿Dónde están? ¡Uhh! ¡Casi me pegan un francazo! ¡Casi me pegan un francazo! ¡Casi me pegan un francazo! ¡Headshot! A mí también casi me pegan un francazo ¡Igual que hay uno con franco! ¡Sip! ¡Nos atacaron! ¡Cúranos! ¿Dónde? 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 ¡De atrás! ¡Ahí lo veo! ¡Ahí lo veo! ¡Descarencias! ¡Muerto uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Será Rocco! ¡Estoy en un combate! ¡Estoy en un perro! ¡No Rocco no puedo! ¡Tigue la cara! ¡Tigue la cara! ¡No! ¡No! ¡Tiene una cajita más rápida que Midas! ¡No! ¡Tiene una cajita más rápida que Midas! ¡No aparece! ¡No! 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 ¡Creemos en vos Ulises! ¡Vos podés! ¡Ese fue el que me mató! ¡Vengate por mí Ulises! ¡Hacelo bien! ¡Curate! 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 ¡Sí! ¡Me voy a agarrar el tambor! ¡Minis! ¡Minis enseguida! ¡Dale! ¡Ya! 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 ¡Minis! ¡Ahí me tiras! ¡No nos vas a poder revivir! ¡Tomate esos minis! ¡Ya! 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 ¡Quiero ver ese botiquín! ¡Ese botiquín! ¡Tómatelo! ¡Ahí me lo tomo! ¡Bancame! ¡Necesito el tambor! ¡No! 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 La congela Hola ... ¡ TMIT 2 2 2 3 4